Muy buenos días a todos los seguidores de la página Publica Temas. Estamos muy contentos porque estamos cumpliendo cinco años de haber iniciado este proyecto. En el año 2017, Publica Temas surge con la idea de dar a conocer las bellezas naturales, la riqueza cultural e histórica de nuestro municipio y, por supuesto, de apoyar la economía local. Gracias a todos ustedes que nos han apoyado compartiendo las publicaciones, regalándonos un like o comentando lo que aquí se genera. Gracias a esto, Publica Temas se ha vuelto un medio de comunicación alternativo para nuestro municipio y nuestra región. Quiero agradecer de manera muy especial a todos los colaboradores que han aportado su granito de arena para hacer Publica Temas un medio fuerte e importante. Me refiero al equipo de la página. Francisco López García, Armando García, Eleazar Jaimes, Mario Maruri, Víctor Hugo Corangues y a todos aquellos que de manera directa o de manera indirecta han colaborado dentro de esta página. Por último, quiero agradecer a los familiares de todos y cada uno de los miembros de esta página y a mi familia, a mis padres, a mis hermanos y, por supuesto, a mi esposa Felisa, ya que sin ellos esto no sería posible. El apoyo que nos brindan día a día, el apoyo que nos brindan en nuestras locuras nos ha hecho poder realizar este sueño. Y a todos ustedes invitarlos a que sigan apoyando la página Publica Temas y agradecerles todo lo que hacen por nosotros. Les deseo un excelente fin de semana, que Dios los bendiga y, bueno, los saluda su amigo Eduardo Salinas.